Una heladería que fue capaz de montarse en el listado de las 5 del Burger Master con una gran hamburguesa, pues sí, justamente eso es Nice. Esta es nuestra meal addition, es una hamburguesa creada especialmente para el Burger Master. Tiene 130 gramos de carne angus, 50 gramos de bondiola de cerdo en salsa barbecue, tiene aro de cebolla, queso cheddar, nuestra especial salsa a la casa que es la salsa Nice y producir nuestro pan de papa que lo hacemos diariamente aquí en casa. Miren esta belleza, es una mezcla de sabores increíble. Lo mejor es la bondiola de cerdo y los anillos de cebolla, hay que probarla, esta es mi número 1. Es una hamburguesa muy protagonista en Barranquilla con un cuarto puesto muy merecido, gracias a su bondiola de cerdo y a la tocineta crocante que le dan un sabor único. Y esta fue la contendora de Nice, miren esa maravilla, Dios mío, altísima. Aro de cebolla, tiene bondiola en barbecue, tocineta crocante, arriba tiene pelitos de zanahoria. Nice tiene con qué, por eso arrasó en Barranquilla.